Música Música Tiene esta oportunidad, cinta, tira y alota Música 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 Se extendiera para la carga Vía Barbadillo, Barbadillo Cornero, Barbadillo El balonazo que busca la crán Música Bien manejada la pelota por Alfredo Jiménez Música Gol Valzati Gol Música Pero los aficionados Están guardando lo mejor Para el silbatazo final El primer campeón En Monterrey La UV lo valió Música ¡Campeón! ¡Una vez! ¡Mamor Miguel! ¡Quiero ver! ¡Campeón! ¡Una vez! ¡Gol del Atlante! ¡Esta es la locura! Aquí viene el lanzamiento, el toque, falla Ratón Ayala, que pegó horrible a la pelota. El árbitro silba, Mendoza Guillén vigila al portero, hace la seña Antonio R. Márquez y aquí viene Carrillo, toque, la bol se detiene. El adelantamiento del portero, aquí viene Sergio Lira, toque y Mateo, Mateo está desviando para ver que aquí sirve el árbitro, ¡gol! Cañonazo como les dije. Aquí está toda la toma, va Eduardo Mose, toca y detiene, ahí Mateo Bravo. Listo, el árbitro hace la indicación, aquí va el patrulla Barbadillo, pinta, ¡gol! El Tigre se está ganando, el árbitro indica, aquí viene Ricardo Antonio, ¡gol! El Tigre es campeón, Tigre es campeón, Tigre es campeón de la temporada. Bueno, mi nombre es Alejandro, Alejandro Hernández. A tus órdenes, Alejandro. Alejandro Martínez, sirve la directiva del Tigre, que tenga piedad de nosotros, los aficionados. No puede ser posible, somos ceros de reír de todo México. Cuatro ceros, por favor, entiendan, y acórran de este técnico. ¿Hasta cuándo? ¿Qué más quieren ver? ¿Qué más quieren ver? ¿Nosotros los aficionados para ir en el estadio echando porras y cuánto? Aquí no hagan nada. Es infame ver cómo el equipo perdía el día de hoy. Un esperanzado ilusionado como cada fin de semana. Esperando ver el triunfo del equipo y nunca llega. Ni de local, ni de visitante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les digo toda esa directiva? Inútil es que no han podido hacer nada. Por favor, hombre, ya estuvo bueno a todos los jugadores, que no hacen nada. Que ellos como quieran se les pagan. Y el fin de semana se van a los antros de la disco. A seguir disfrutando mientras que el aficionado es que siente los colores de los tigres. Música Copamos cualquier cancha, todo el mundo lo sabe. Que somos diferentes, tigres si tiene aguante. Te alentamos de local o visitante, vayas bien o vayas mal. Música Ya fuimos al descenso, perdimos dos finales. La gente no lo entiende, somos incomparables. Como la hinchada de tigres, no hay otra, nunca la van a igualar jamás. Vamos tigres, te quiero ver, cambio, otra vez. Vamos tigres, te quiero ver, cambio, otra vez. Música Copamos cualquier cancha, todo el mundo lo sabe. Que somos diferentes, tigres si tiene aguante. Te alentamos de local o visitante, vayas bien o vayas mal. Música Ya fuimos al descenso, perdimos dos finales. La gente no lo entiende, somos incomparables. Como la hinchada de tigres, no hay otra, nunca la van a igualar jamás. Vamos tigres, te quiero ver, cambio, otra vez. Vamos tigres, te quiero ver, cambio, otra vez. Música 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 ¡Gracias!